Un sujeto que fue detenido por tres policías ministeriales se escapó de ellos en Orizaba, Veracruz. El momento fue captado en un video de menos de un minuto y fue difundido en redes sociales, donde se observa a los policías dirigir al hombre a una camioneta negra que se encontraba estacionada, pero en lo que se preparaban para subirlo, el detenido emprende la huida pese a tener las manos esposadas. También se aprecia cómo en cuestión de segundos los policías comienzan a perseguirlo, pero según medios locales, el hombre logró escapar. Hasta el momento la Fiscalía de Veracruz y autoridades de Orizaba no se han pronunciado al respecto.